Para todos esta mañana amigos televidentes me encuentro en compañía del doctor Guillermo Dorn, él es ortopedista y traumatólogo del hospital Vivian Pelas. Vamos a conversar acerca de artrosis de rodillas como una condición que afecta principalmente nuestras articulaciones. Doctor, gracias por acompañarme y bienvenido a Salud para Todos. Muchas gracias, es un placer estar nuevamente en su programa. Esta es su casa, doctor. Muchísimas gracias. Las articulaciones, doctor, son las principales partes de nuestro cuerpo que se ven afectadas por la artrosis. Así es, es una patología, por así llamarle, muy común en nuestro país y a nivel mundial. Realmente pues es un reto que tenemos todos los ortopedistas día a día. ¿Cuál es la función principal de nuestras articulaciones, doctor? La locomoción, movernos de un lado a otro. Es parte del, por decir así, la mecánica que en medicina pues la llamamos biomecánica que tiene el esqueleto para moverse de un punto A a un punto B. Y también pueden verse afectadas por estas condiciones como es la artrosis. Así es, la artrosis es una condición, más que todo una condición clínica, más que todo por un trastorno degenerativo a nivel del cartílago articular y puede ocurrir en cualquier tipo de articulaciones. Puede ser en la columna vertebral, en el hombro, codo, rodillas, cadera, pie y tobillo. En esta ocasión, doctor, vamos a hablar específicamente acerca de la artrosis de rodillas. Así es. ¿Cómo afecta esta condición, como ya usted bien lo mencionaba, a nuestras rodillas? Sí, realmente pues la artrosis de rodillas es, en términos de frecuencia, es la articulación que más se ve afectada en cuanto a la artrosis. Usualmente las articulaciones de carga son las más afectadas, pero la rodilla, como es la articulación más grande del cuerpo, en sí, pues es la que tiene más daño y es la que más frecuentemente se encuentra afectada. Usualmente es, en varones, es de nueve en relación a mil pacientes y a veces puede triplicar el dato en las mujeres. Hay diferentes tipos de factores. También hay predisposición genética, pero hay predisposición en cuanto a factores ambientales y patológicas del paciente como tal. Doctor, antes de que sigamos hablando de estos factores de riesgo, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Amigos televidentes, regresamos con más de Salud para Todos. ¡Gracias!